Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de introducción a Houdini. Vamos a empezar con este capítulo un nuevo volumen. El primero ya lo tengo entero subido a Patreon y lo he subido también a Gunroad, por si alguno no quiere hacerse Patreon. Son 20 capítulos con más de 4 horas de VEX, de introducción a VEX sobre todo. Este volumen va a ser un poquito más avanzado. Hoy, por ejemplo, vamos a ver cómo crear un sistema de cables con VEX, como si fuesen postes de luz con cables. No va a ser tampoco demasiado complejo, iremos subiendo la dificultad progresivamente. Espero que sea fácil de seguir y que gusten. En este setup, que ya tengo preparado lo que es la configuración inicial, para que voy a pasar el archivo en el GIF file, en Patreon también, para que lo veáis. Parto de una line con dos puntos, punto 0 y punto 1. Lo que he hecho ya para empezar es para seguir utilizando VEX, porque hay muchas maneras de hacerlo, pero yo en mi caso, como esto es un curso de VEX, lo que he hecho es utilizar el Group Expression Node. Este grupo, Group by Expression, lo que me permite es crear grupos utilizando nada más y nada menos que funciones de VEX, como lógicamente podemos ver. Lo que he hecho es crear un grupo que se llama End, porque voy a añadir este punto, el punto 1. Esta línea tiene dos puntos, 0 y 1, el 1 es el último. Entonces lo que le he dicho es, si el arroba PITINAM, el arroba PITINAM decíamos que era todos los puntos de mi geometría, vamos iterando y vamos viendo, el PITINAM es el número de ese punto. Es igual, con doble y igual, porque esto lo que hace es una comparación, una igualdad. Dice, si el PITINAM es igual, el arroba NAM PITIN, el NAM PITINAM es el número total de puntos, que en este caso sería 2, 1 y 2, menos 1, es decir, si el número de puntos es igual a 1, porque 2, que es el número total de puntos, 1 y 2, menos 1 es 1, con lo cual, si el número de puntos es igual a 1, entonces me le metes en el grupo. Esto daría igual, si yo aumento el número de puntos, el último punto seguiría el que está en el grupo, porque si ahora mismo tengo 10 puntos, el último número es el 9, entonces, si yo digo número de puntos menos 1, 10 puntos menos 1, 9. Sería el último punto, el que sigue estando en el grupo N. ¿Qué más he hecho? Con un copy no, es un copy normal, lo que he hecho es hacer varias copias en el eje Z, 8 copias, y luego de aquí viene la chicha. Aquí he hecho un resample para dar más puntos a cada una de las líneas, luego he dado un jitter para mover un poquito esos puntos, y un polywire para crear la geometría, que la podéis ver aquí. Esto para dar un poco de, que sean, no sean uniformes, esos palos, que sean como si fuesen de madera y sean distintos. Lo siguiente ya, y aquí es donde creamos los cables, lo que he hecho es, con el blast he borrado el punto inferior, y solo he dejado el superior. Como digo, si yo ahora mismo aquí, te doyese más puntos, el group by expression sigue, aunque tengo más puntos, sigue cogiendo solo el último punto, porque como digo, vale, sí, tengo 11 puntos, pero como yo le estoy diciendo en mi expresión, que me añada a mi grupo end, aquel punto que sea el número de puntos, que es 10, menos 1, 9. Si yo doy el número de puntos, el número de puntos sería 11, entonces, a ver, sí, ahí lo tengo, el número de puntos es 11, menos 1, 10, con lo cual el punto 10 estaría en mi grupo. Voy a volver de nuevo a 1, el número de puntos es 2, vale, como lo teníamos, y aquí en el blast lo que le digo es, bórrame todos los puntos, menos el que tengo seleccionado. Selecciono el end, con lo cual, me deja todos los puntos, o sea, me deja el punto final y borra todo lo demás. Tenga 10, tenga 20, tenga lo que tenga, me va a crear esta configuración. Con un add, en modo by group, lo que hago es crear una línea entre todos esos puntos. Luego utilizo un card, ¿para qué? Porque el card lo que me hace, ahora mismo, es que yo pueda, seleccionando la opción, marco de 0 a 1, first u y second u, add de 0 a 1, lo que, si marco opción breakpoints y le digo card at all internal u breakpoints, marco de opción, lo que me hace es que yo puedo iterar con el for each por cada una de las primitivas, con un for each primitive. Si pongo for each primitive, for each primitive, y he hecho eso en el card, me permite iterar por cada primitiva. Si yo ahora mismo quito el card, no me va a permitir, bueno, cuando haga las, los cables, lo vais a ver, voy a marcar el card, con esa acción lo que me va a hacer es que yo pueda, me separa estas primitivas, en primitivas individuales, y ya podré iterar, si no todo es la misma primitiva, con lo cual no podré iterar por cada una. Entonces con el card me va a permitir iterar por cada una. Voy a poner el epic pump para que lo veáis, el epic pen, a ver dónde lo tengo, para ir dibujando. Vale, os tengo, podré ir pasando por cada primitiva, y haciéndole lo que ella quiera. Vale, vamos a verlo, el for each, si marco el for each, veo que ya tengo la primera primitiva por la que estoy iterando, de todas las que tengo. Tengo todas estas, pues me voy a la primera. Vale, ¿qué hago en la primera primitiva? Lo primero en un resample, para dar más puntos y poder crear mi parábola. Y lo segundo es el grangle, que es donde ya vamos a hacer nuestro código. ¿Qué vamos a hacer primero? Crear un valor de 0 a 1, en todos mis puntos, tengo 15 puntos, que vaya de 0 a 1, creando como una especie de rampa, un gradiente, desde el punto primero hasta el punto último. ¿Cómo hacíamos esto? Que ya lo hemos visto. Voy a crear un float. Bueno, voy a crear un atributo mejor, para que lo veáis. B, arroba, lo voy a llamar, del 0 a 1, PT01, y le voy a decir que es un float, y esto lo que hago es dividir el PityNAM, entre, volvemos a dividirlo entre el, NAMPity, que es el número total de puntos, menos 1, punto y coma siempre final, control intro. Si me voy al split sheet, veo que tengo, el PT01 va de 0 hasta 1, el punto 0 vale 0, y el punto 1 vale 1, y los demás valores intermedios. Esto me genera, ese gradiente que va de 0 a 1. Vale, ya tengo mi primer valor, que voy a utilizar. Lo segundo que voy a usar, es una amplitud, y ahora veremos para qué. float, amplitud, lo voy a llamarle así, bueno, amplitud, es igual, un canal que voy a crear, float, porque es un float, hf, porque es un float, y lo voy a llamar AMP. Ya lo tengo, control intro, y despliego mi parámetro, con este botoncito, y ya tengo, el control de mi actitud, lo voy a poner en 1, vale, ya lo tendría. Ahora la fórmula de la parábola, ¿qué hago? En la posición en i, o sea, luego lo voy a explicar, o sea, voy a hacer primero la fórmula, arroba p.i, lo que hago es, menos igual, ya le explico todo esto, a la amplitud, por, que no ve por, pt, como es un parámetro, pt01, ya digo que no es buena costumbre, generar siempre atributos, porque se acumulan, y aumenta el peso del hit file, pero bueno, en este caso, para que veáis los valores, siempre lo pongo en atributos, si no, lo suyo es crear una variable, como lo que he hecho en float amplitud, arroba pt01, y luego esto mismo lo multiplico, y ahora, como digo, lo explico, por 1, menos, arroba pt01, y termino la expresión, con temitro, vale, activo, y ya me ha generado mi parábola, ¿por qué? Y ahora lo explico, lo primero es que le he dicho, que mi posición en i, mi posición en i es, cada uno de estos puntos tiene una posición en el eje i, vale, y esto se, cada uno, se representa con arroba p.i, en el eje i, le resto, o sea, que le voy a restar esa posición, va a ir para abajo, y el que el resto, la amplitud, que bueno, que es 1, aquí es como si no multiplicase, porque el valor es 1, se va a quedar igual, el arroba pt01, que decíamos que el pt01, va de 0 a 1, y este valor es 0.1, 0.2, etcétera, 0.1, 0.2, etcétera, y le multiplico por 1 menos arroba pt01, o sea, ¿por cuánto? El punto 15 vale 1, es al revés, 1 menos 1, 0, o sea, tenía un valor de 0, y el, el punto 0, tendría un valor de 0, 1 menos 0, vale 1, aquí, o sea, sería al revés, el punto 0, del pinto, lo vuelvo a explicar, el pt01, vale, voy a borrar este, y lo vuelvo a explicar, pues si no ha quedado claro, el pt01, tiene un valor, de 0 en el punto 0, y de 1 en el punto 15, porque es un gradiente que va de 0 a 1, y aquí es al revés, porque le digo, al pt01, le resta 1 menos el pt01, 1 menos el pt01, que vale 1, es 1 menos 1, 0, o sea, la posición aquí, va a ser 0, se va a quedar igual, porque ese valor se lo estoy dando a mi posición, con lo cual, como le digo, 1 menos el pt01, y el pt01 en el punto 15, vale 1, 1 menos 1, 0, con lo cual, se va a quedar en el mismo sitio, ¿qué le pasa al punto 0? el pt01, en el punto 0, vale 0, por 1, da igual, porque 0, por cualquier cosa es 0, con lo cual, se queda donde está, y seguimos avanzando, por cada uno de los puntos, el punto 1, ya valdría 0.1, 0.2, etcétera, más o menos, no vale eso, pero va aumentando ese gradiente, con lo cual, lo que me va a hacer, es generar esa parábola, porque este punto, sí que va a descender, porque no multiplico, el pt01, por el contrario, 1 menos pt01, con lo cual, me va a generar, esta parábola, al ser una resta, si fuese una suma, me haría esto, y como es una resta, me hace esto, para que la amplitud, la amplitud es precisamente, para ver, hasta donde llega esta curva, como de amplia, es esta curva, con lo cual, si yo ahora borro, y, voy a activar, el ratón, veo mi parábola, si yo, varío, mi amplitud, vemos como varía, ese cable, si lo multiplico por un negativo, sube, y si lo multiplico por un número positivo, baja, vale, entonces ahora, como esto lo vamos a hacer, iterando por cada una de las primitivas, me da, ese sistema de cables, que luego le doy una geometría, con el poliwire, y luego, la convers, vale, ya tendría aquí, mi sistema de cables, pero bueno, un sistema de cables, probablemente, no sería exactamente, todos los cables, con la misma amplitud, no llegarían todos, a la misma distancia, esto es totalmente igual, con lo cual, lo que voy a añadir, es un sitio, una manera, de que cada, en cada iteración, esta amplitud varía, como hacíamos, como se, logramos, que cada iteración, sea distinta, en esa amplitud, vamos a crear, lo primero, un spare input, le doy aquí, a la gear, a esta ruedita, y le digo, add spare input, vale, ya tengo el spare input, y le digo, aquí en el spare input, le pongo el nodo, del que quiero sacar información, de donde voy a leer, le arrastro mi metadata, que lo hemos generado, a ver, no lo arrastrado, a ver, que haya un error aquí, no me lo está arrastrando, pues lo cojo de aquí, directamente, ya está, vale, el metadata, este, vale, ya tengo mi nodo metadata, desde que voy a, desde el que voy a sacar la información, a ver si he cogido el request, begin1 metadata, 1, vale, correcto, ¿por qué? porque este nodo metadata, que yo genero, si le doy al for is begin, le doy crear metadata input node, me crea un nodo, con estos datos, en el detail, que son el número de iteración, según vayamos aumentando, en una iteración, la 1, 2, este número va a ir variando, y el número total de iteraciones, vale, pues lo que voy a hacer, es, como ya tengo este nodo aquí, con la función detail, que me va a leer, ese, esos atributos, que yo he generado, con el, con el metadata, esos atributos, que se han generado, los voy a leer, con la función detail, la función detail, voy a decirle, voy a crear un atributo detail, para que lo veáis, es igual, detail, lee, ese atributo de detalle, menos 1, es porque estoy leyendo, el space input, el space input, para referirnos a él, utilizamos el menos 1, leo, el atributo iteration, y, el tercer parámetro es ignorado, pongo un 0, contra intro, ya estoy leyendo el detail, si yo me voy ahora mismo, a mis puntos, y veo, lo que he creado, que se llama detail, veo que es 6, un float 6, porque el número de iteración, en la que estoy, es la sexta, por eso, me crea un valor de 6, porque ese es el número de iteración, en el que estoy, como es un float, 6.0, vale, ya tengo mi detalle, que como va a variar, cada iteración, este número, ahora es 6, porque estoy en la iteración 6, pero según vaya variando, la iteración, va a valer 5, 4, 3, 2, va a ser distinto, vale, teniendo un número distinto, ya puedo generar un sheet, el sheet, que va a ser, un parámetro, pero lo que voy a hacer, es variar esa amplitud, le voy a decir, sheet, también genera un atributo, para que lo veáis en el speed sheet, hit 0, 1, bueno, voy a crear primero el run, y luego run, que este número, este, esta función run, lo que me hace es generar, un valor de 0 a 1, y le quiero, de que quiero generar un valor de 0 a 1, pues le voy a meter, el detail que acabo de generar, y luego, bueno, ahora lo voy a dejar así, esto lo que me va a crear, si le doy el speed sheet, números de 0 a 1, control intro, ahí lo veo, sheet 0 a 1, pero siempre, ahora en la iteración 6, va a valer 0 a 1, pero como este detail va cambiando, ese valor va a ir cambiando, vale, también le puedo añadir, le puedo añadir, perdón, a este sheet, para que no os leéis, lo voy a llamar también sheet, voy a generar un canal, sheet float, sheet, que esto lo que vamos a hacer, como cada cosa que sumemos, multipliquemos al detail, dentro del run, o el detail, o lo que sea, este atributo que pongamos aquí, o variable que pongamos aquí, si sumamos cualquier valor, va a cambiarlo, porque el run, va de, la función run, la voy a hacer sobre un número distinto, y ese valor, ese valor, perdón, va a variar, lo despliego, y si ahora mismo, muevo esto, veis que el sheet, está cambiando, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vale, con eso ya lo que hago, es que la salida de este run sea distinta, pero bueno, quiero que esa amplitud vaya, por ejemplo, de 2 a 4, entonces, como este valor me va a generar valores de 0 a 1, ya lo podría usar directamente aquí, por, sí, es un atributo, con lo cual la arroba, sí, por, control intro, vale, ahora ya, como veis, me da distinta amplitud en cada una de las curvas, pero bueno, vamos a acotarla mejor, como el run me da resultados de 0 a 1, puedo usar un fit 0, 1, para remapear ese resultado, fit 0, 1, voy a poner aquí, otro paréntesis, y lo que hago aquí, es decirle que el valor mínimo, que ahora es 0, sea 2, y que el valor máximo, que ahora es 1, sea 4, control intro, ya lo podéis ver, puedo variar también mi amplitud, para que sea menos, lo que he hecho aquí, entonces, voy a marcarlo, le digo primero con el run, y el detail, que dentro del for each, el detail va cambiando, va de 0 a 7, o de número de iteración, es que tengamos, 0 a 1, eso no va cambiando, al cambiar este detail, lo que va a hacer el run, es generar números entre 0 y 1, cada vez distintos, cada iteración, ese número va a ser distinto, este sheet, lo que me hace es, cambiar además, el número del que hago el run, con lo cual también va a cambiar, el número de 0 a 1, también va a cambiar, luego con el fit 0, 1, acoto se resulta, remapeo, como el run me da valores entre 0 y 1, lo que le digo es, donde valía 0, ahora va a valer 2, y donde valía 1, ahora va a valer 4, así genero valores de 2 a 4, que lo multiplico en mi fórmula final, luego tengo una amplitud, un multiplicador de amplitud general, que está aquí, que es el 0,7, que lo que me va a hacer, es modificar también la amplitud, que es como un modificador general, el piti 0,1, que he dado valor de 0 a 1, y este 1 menos, arroba piti 1, me da el valor contrario, por eso se genera esa parábola, y con todo ya, voy a limpiarlo, tengo, puedo valer de amplitud, con mi multiplicador de amplitud, y puedo variar el shift, y veis que ya no tendría, cada vez podría generar más barrotes, y generar por ejemplo aquí, con un transform, o una copia de todos estos barrotes, y podría con el shift, tener valores distintos, en esos cables, como podéis ver, amplitud y el shift, para cambiar la distribución, de esos cables proceduralmente, es todo procedural, puedo variar la amplitud, de manera procedural, para arriba o para abajo, si hago un número negativo, generaría unos arcos, para abajo, y también puedo con el shift, variar, cómo afecta la amplitud, con ese shift, a cada uno, de estas, de estos cables, de acuerdo, con esto ya tendría, todo lo que es, mi sistema procedural de cables, es básico, con una fórmula de parábola, parábola muy básica, acordaros que funciona, como el, con el Pity01, y el 1-Pity01, es lo mismo, lo que pasa que donde, tengo, vale, tiene un valor de 1, va a valer 0, con lo cual, me genera esa parábola, en cuanto lo analicéis un poco, vais a ver, los resultados, con esto lo dejamos aquí, muchas gracias, hasta luego.